Con todo y que al otro día se trabajaba, la euforia por el título del ascenso llevó a las calles al menos a unos 300 aficionados del San Luis, quienes armaron una caravana para celebrar el campeonato. Este grupo de seguidores tomó la avenida Venustiano Carranza, una de las principales de San Luis Potosí, para celebrar el triunfo de su equipo con bombo y platillo. Aunque en general el festejo se llevó a cabo sin violencia, no faltaron algunos que llevaron demasiado lejos la emoción, e incluso dañaron los símbolos del rival, mismo club al que por allá del 2006, un equipo potosino condenó al descenso. La caravana en su camino hasta pasó junto al hotel de concentración de dorados, algo que seguramente no cayó bien a los sinaloenses, pese a que no hubo incidentes. Y así terminó un día en el que todo parecía perdido, y al final el equipo y la afición potosina dieron un paso rumbo a la primera división. Para salir campeón!